de la Organización Latinoamericana de Energía, queremos agradecer la atención a esta invitación a participar en nuestra red temática de energía y acceso dentro de la plataforma de intercambio de conocimientos de expertos en red. En esta ocasión queremos dar las gracias a la cooperación de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, quien a través de la licenciada Esmirna Paño de Rojas, nos va a realizar una presentación sobre un proyecto que ellos están llevando a cabo en las comunidades rurales andinas del Ecuador, y tengo entendido que en otros países también, sobre la implementación de cocinas mejoradas de ley, contribuyendo de esta manera al mejoramiento del nivel de vida de las comunidades rurales. Entonces, muchas gracias a la licenciada Esmirna por sus colaboraciones en este webinar. En este webinar, queríamos indicar a los participantes que luego de la exposición, que ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, en la pantalla, en las diapositivas, tendrán un espacio para realizar preguntas. Entonces, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat de texto, y luego de la presentación, daremos paso a las respuestas a dichas preguntas por las que el expositor. Entonces, muchas gracias, Esmirna, y adelante. Buenos días con todos y todas. Bueno, yo soy Esmirna, trabajo para André Cogos. En este momento, estamos llevando el proyecto de analización rural en las comunidades de Guano y Fugilí a través de la implementación de cocinas mejoradas. El excelente proyecto es el ingeniero Jorge Ceballos, pero él, por fuerza mayor, no pudo estar presente, le hubiese encantado. Pero en esta mañana, yo voy a llevar la exposición, yo llevo la sugerencia de este proyecto, que lo estamos implementando en el cantón de Guano y en el cantón de Fugilí. Guano y Fugilí pertenecen a la sierra central del Ecuador. Son comunidades con altos índices de desnutrición crónica. Guano pertenece a Chimbo de Azo y Fugilí a Cotopax. Este proyecto está siendo implementado con el ministerio, apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y AER. Bueno, tenemos 21 comunidades que estamos interviniendo en Guano, en la parroquia de San Andrés, y Cotopaxi, en la parroquia de Huonga. Las características de la zona son, podemos ver en las fotos, son andinas. La construcción de los materiales de las casas, ¿no? Los determinantes que tuvimos son internos, las personas, hábitos, costumbres y creencias, ¿no? Ellos tienen la costumbre de cocinar con leña en este caso. Y externos, vemos los servicios básicos, bajos ingresos económicos, empleos y condiciones de trabajo, viviendas precarias, y alimentación, se basa en su propia producción. Estas son fotos que hemos tomado antes de iniciar el proyecto. Como vemos, ¿no? La alimentación la llevaba prácticamente en el sur. Las repercusiones con la salud eran las cuestiones tradicionales, lagrimeo, enrojecimiento y ardor de la vista, tos constante, dolor de cabeza, irritación de garganta, dolor en las cinturas, adormecimiento en las extremidades inferiores, a consecuencia de una postura inadecuada que erigía el mantenimiento del fuego durante la corrupción de los animales. Tenemos también las constantes diarreadas y quemaduras por los accidentes. La alimentación del proyecto se hizo mediante la presentación del proyecto a las autoridades municipales, en este caso, y también las autoridades comunales. Se capacitó y se seleccionó y se capacitó albañiles y madres guías. Los albañiles son los responsables de la construcción y las madres guías, como les hemos nombrado, son las responsables de hacer la parte, el seguimiento y la capacitación a las familias en salud, en cambio de hábitos, en la mejora de sus hábitos. Acá tenemos, bueno, las capacitaciones a las madres guías en prácticas saludables. También se les capacitó en construcción de la cocina mejorada para que ellas, no para que ellas construyan, sino que ellas tengan conocimiento y en algún momento tengan que, en una visita, hacer alguna aportación, alguna reparación, o cuando ya no esté agra en la comunidad, ellas puedan tomar también esta parte. Acerca de uso y mantenimiento de las cocinas mejoradas y la vigilancia de las prácticas saludables. A los albañiles se les capacitó en la construcción de las cocinas mejoradas, uso y mantenimiento también de las cocinas mejoradas, y un plus que nosotros hemos hecho es la construcción de refrigeradoras ecológicas y sus reposteros. Estos son los lugares donde ellos van a poner, ponen sus ollas, platos, cucharas, todo ya en orden y no en el piso. Quisiera pedirles disculpas porque yo no me encuentro ahorita en la oficina. Estoy en un lugar un poco público, por eso se escuchan un poco de bulla. Acá tenemos un plano de las especificaciones técnicas de la cocina que nosotros estamos construyendo. Les decimos que esta cocina es una cocina modelo de nuestra red, de Adra Perú, donde esa cocina está certificada. Este es el modelo de Ayiniqui. Tenemos los materiales que requerimos, que es la plancha de hierro fundido, el fuego de chimeneas, que son tres cuerpos, ladrillos, cemento, cementina y varillas de hierro. La familia corta, la arena gruesa, arena fina, bloques de concreto o también ladrillos, pueden ser la mano de obra, tablas y los acabados. La construcción de las alacenas y la participación en las capacitaciones. Acá tenemos, vemos paso a paso la construcción de las cocinas. La parte de abajo, la base es a parte de la familia. Hasta ese lugar es a parte de la familia. La cámara de la calorística es a parte del proyecto. Aquí ya vemos, esta es la base calorística donde ponemos la plancha. Es a base de un lomo de pescado, lo que hace que el fuego directo solamente vaya a la primera hornilla, a la segunda por fuego indirecto y expulse el humo al exterior. Esta es una cocina ya concluida. Estas son fotos de cocinas en Ecuador. Acá tenemos la parte, algunos que quisieron poner para su leña, para no tener a un costado, sino debajo de la cocina. Esto ya es un gusto de cada familia. También esta parte, todo lo que vemos, la cerámica que se ha puesto o la mayólica, esto es corte de la familia, porque el proyecto les entrega de esta manera solamente con cemento. Acá tenemos más fotos de ya el funcionamiento de la cocina, vemos la postura de la persona que manipula los alimentos. Aquí tenemos también la implementación adicional, que es la refrigeradora ecológica y la alacena, donde ellos ponen sus utensilios de cocina. La refrigeradora ecológica es a base de corriente de aire frío, por medio de la humedad, donde se puede conservar por mucho más tiempo las frutas y las verduras. Los cambios que se ha podido observar en el aspecto ambiental es que respiran un aire más limpio y saludable en la cocina y en otros ambientes de la vivienda. Los utensilios de la cocina permanecen limpios, así como las paredes y el techo se encuentran libres de loquín. Ahorro de combustible, en este caso la leña, que repercute en menor cantidad de la sala de agua. En la salud, tenemos con la eliminación del humo, desaparece el algrimeo, el estosor y el retrocesimiento de los ojos, la tos, así como la irritación de la garganta durante la aborción del imenio. Disminuciones de edas y de iras. Las manos de las mamás de la casa dejaron también de ponerse negras, como cuando estaban acostumbrados a cocer las ollas. Las mamás de la casa ya no agotan posiciones incómodas para cocinar y se han evitado los accidentes porque las cocinas mejoradas son estables y fitas. Y así se brinda seguridad durante la manipulación de los alimentos y de las ollas. En la preparación de los alimentos, salen con mejor sabor las comidas, lo que contribuye a que sean ingeridos con mayor apetito. La cocción de los alimentos se realiza en menor tiempo y también simultáneamente les permite avanzar con otras actividades domésticas. La comida se mantiene caliente por más tiempo y los niños y ancianos pueden cocinar con facilidad. Hemos encontrado familias en las que cocinaban una persona con discapacidad. Y ahora es mucho más fácil poder preparar los alimentos. Como resultado sostenido del proyecto, tenemos 40 madres días y 40 albaniles topatizados. Estamos instalando en estas comunidades 800 cocinas en 800 familias. 520 familias que atienen a las cenas en este momento, familias capacitadas en prácticas saludables, familias sensibilizadas y capacitadas en la preservación del medio ambiente. Estos son los cambios que se han producido en la implementación de las cocinas. También a contar que hemos realizado una línea de base y estamos también en este momento realizando la línea de salida para ver concretamente los resultados de este proyecto aquí en Ecuador y también la medición del CO2, del CO y de las partículas y el material particular. Yo creo que hasta el momento esto es lo que les puedo presentar acerca del proyecto de cocinas mejoradas. Si tienen alguna pregunta también, podríamos contestar de la manera posible. Muchas gracias, Esmirna. Creo que estuvo muy clara la presentación y damos paso a que los participantes a través del chat puedan consignar sus quietudes, sus preguntas o sus comentarios. Quiero indicarles también que este webinar fue grabado y estará disponible en el portal web de la plataforma de la red temática de energía y acceso y podemos también ahí recopilar los diferentes comentarios y, si es posible, llevar un diálogo, un foro. Quedaría un foro abierto sobre este tema de estos deficientes de leña. Tenemos una pregunta en el chat. Voy a dar lectura. Es de Adiela Arenas. Dice, ¿por qué implementar cocinas de leña y no otra tecnología? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿nos podrían indicar los costos de las cocinas? ¿Cómo se realiza el financiamiento? Entonces, damos paso a Esmirna para que nos respondan. Ok. En primer lugar, ¿por qué implementar cocinas de leña? Al menos en esta zona de la ciudad ecuatoriana, tenemos una cultura, aparte de la cultura, sazoner con leña. No solamente porque ellos necesitan cocinar, sino porque ellos necesitan también abrigar el ambiente de su cocina. La leña, mensualmente, le sale un promedio de 25 a 30 dólares la compra, sobre todo en Bogán y que no tienen árboles. Pero el gas le sale en ese momento 3 dólares. Pero ellos dicen que ellos quieren cocinar la leña porque ellos, es parte de su cultura, la leña calienta su vivienda y les mantiene más unidos. Entonces, ahora, al disminuir, estamos todavía con los resultados, pero en la experiencia Perú, hemos visto que se disminuye hasta un 45% del consumo de la leña. Entonces, ese es el por qué nosotros hemos implementado este tipo de cocina. Los costos es aproximadamente 200 dólares, el costo de una cocina, el costo total, ¿no? Pero el financiamiento es aproximadamente el 50% y el otro 50% es una contraparte de la familia. El financiamiento que tenemos ahora para estas 800 cocinas, que hemos visto como un proyecto piloto, es del gobierno de Finlandia. Por medio de un programa, AERA se está llevando el CITAN, el Instituto Interamericano de Operación para la Agricultura. Gracias, Dimin. Hay otra pregunta del señor Aldo Hiralda. Dice, interesante proyecto, desearía mentir que si tiene la información sobre la medida de existencia de esta propuesta sobre otras ya existentes. Y también nos dice si sería posible obtener los planos de esta cocina. Adelante, Dimin. Bueno, en Ecuador no tenemos la investigación todavía completa. Hemos hecho los estudios, estamos esperando los resultados. Pero en Perú sí tenemos. En Perú sí tenemos los resultados que disminuyen, como les decía, un 45% de leña, el consumo de leña y hasta un 98% de humo intradomiciliano. En Ecuador estamos todavía en la espera de los resultados porque Ecuador no tiene normativas con las cuales podemos nosotros medirnos, ¿no? Y en relación a los planos, claro, podríamos enviar la diapositiva. Bueno, la pregunta sobre los planos era del señor Marco Andrés Orozco. Entonces, pues, podemos dar el correo electrónico de las vecinas para que puedan ponerse en contacto con ellas para que les envíe la información adicional sobre el proyecto. Ok. Tenemos otra pregunta de Carlos Roberto Iglesias. Dice, ¿el costo de 200 dólares y el aporte de las familias? Sí, ese es el costo completo. El aporte de la familia, como les decía, era la parte de la base, la mano de obra también. Y el aporte del proyecto es la plancha, la chimenea, el ladrillo y el cemento, la cementina y el hierro de la parte de la cámara de conducción. Y también ponemos un albañil para que guíe durante un día la construcción de la cocina. Ellos entregan la cocina en lucida. Después está la familia, dependiendo que desean invertir un poco más, le ponen mayólica encima, le ponen algunos de piedra, las pintan, las arreglan. Oigan, eso ya es un aporte fuera de los 200 dólares que nosotros hemos presupuestado, incluyendo su mano de obra y materiales de la zona. Gracias. Miren, hay una pregunta adicional, dice, de Reina Guzmán, ¿cuál es el tamaño de micropartículas que miden actualmente? Bueno, como les decía, todavía no tenemos los resultados y nosotros tendríamos que decirles ya en base a los resultados. Nosotros hemos podido ver así solamente virtualmente en la primera y la segunda medición que ya no había, al menos visiblemente, ¿no? Pero tenemos que esperar, esto tiene que darnos un resultado real. Tenemos otra pregunta de Aldo Irana, dice, ¿podría indicar cuál es la mejora de esta cocina? ¿Diferente a las demás? Ya, sabemos que hay diferentes modelos de cocinas mejoradas a leña. Esta cocina ha sido certificada por Stensico en Perú y es una cocina que tiene mucho ahorro de energía. Y lo más importante es que se adecua a la utilización y al tamaño de las ollas de cada familia. Entonces, porque tiene las anillas graduables, entonces se puede utilizar ollas pequeñas y ollas más grandes. No solamente es una olla como son algunas otras. Y por medio de este lomo de pescado, es el que actúa como una aspiradora y bota el humo fuera de la vivienda. Entonces, podría decirles que esta cocina que se construyó en Perú, alrededor de 15,000 cocinas de estas mismas, ha dado también resultados y está dando aquí en el estado. Tenemos otra pregunta, ¿cuáles serían las sugerencias para implementar, digamos, este tipo de cocina en contextos que no sean andinos? O sea, por ejemplo, que no sea el páramo ecuatoriano, quizás en la zona costera. Sí, la experiencia que tenemos en la zona costera, y justo ahora estamos viendo ya un piloto en Manavín, es que la chimenea la construimos de ladrillo hasta 20 centímetros antes del pecho. Y luego ya sacamos solamente con una chimenea pequeña. Esto nos ayuda a no calentar demasiado la habitación. Y también se las puede hacer estas cocinas con al aire libre en lugares de la Amazonía, o el calor, la costa. Porque en la cámara de combustión lo que se hace es también casi completar el proceso de la combustión, por lo tanto, el aire que sale ya no es un aire contaminado, ¿no? Entonces, es para cada lugar un tipo de cocina. Esta de acá es para la sierra. Entonces, podríamos, como yo les decía al comienzo, la persona que lleva el proyecto de la HHT, Héctor, él tiene mucha experiencia, él inició este proyecto en la de la Perú. Y aquí nosotros estamos empoderándonos en Ecuador, estamos aprovechando esto de la red y aprendiendo mucho. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta un poco más técnica, podemos pedir a Héctor que nos conteste y podemos enviarles vía mail a respuesta. Muchas gracias, Desmierda. Bueno, tenemos una pregunta también técnica. ¿Cómo han medido la disminución en consumo de leña? Por pesado de leña. Se pesa la leña. Bueno, hemos elegido una comida muy común en las dos zonas. En este caso fue una sopa de cebada, de arroz de cebada. Entonces, se pesa la leña, se pesan los alimentos, todas las mismas condiciones. Y primero lo hicimos con la cocina tradicional. Luego, hicimos después más o menos de un mes y medio. Hicimos esta misma medición en la cocina mejorada. Entonces, ahí por diferencia estamos sacando cuánto se ha disminuido. Esa ha sido la metodología para medir la leña. Muchas gracias, Desmierda. Bueno, no tengo más en este momento más comentarios ni preguntas en el chat. Quiero recordarles que este webinar queda grabado y va a quedar cargado en el portal de la red Energía y Acceso, dentro de nuestra plataforma de expertos en red. todos ustedes, pues, recibieron la invitación para registrarse, para suscribirse a dicha red. Y queda un foro abierto sobre este tema. Entonces, en este foro ustedes pueden ir depositando los diferentes comentarios, las preguntas. Esmirna y los otros técnicos de ADRA estarán, pues, dispuestos a responder sus inquietudes. En este momento, pues, no está el gerente técnico, digamos, del proyecto. Entonces, les invitamos a participar también en el foro y podrá responder preguntas de tipo técnico, ¿no es cierto? Entonces, les invitamos a participar activamente en la red de Energía y Acceso y participar en los foros sobre este y otros temas, pues, que son de interés para mejorar el acceso a los servicios energéticos modernos de la población de nuestra región, de América Latina y del Caribe. Les agradezco nuevamente por su asistencia y participación en este foro. Les agradezco nuevamente la cooperación de ADRA y de la licenciada Esmirna Epaño, quien nos ha realizado esta presentación. Muchas gracias a todos y un buen día. Igualmente, muchísimas gracias por haber participado y esperamos como ADRA seguir apoyando este plan de disminuir las comisiones y ayudar en la existencia en el foro.